Segador que bien siga es la hierba buena En el campo te espera la de un moreno ya vienen Los segadores pensando los dos amores después de cegar y cegar Segador pica pica al valle borrado Y a la noche en la gila ponte a mi lado ya vienen Los segadores pensando los dos amores después de cegar y cegar Segador que descansas al medio día Bajo la buena sombra de la cadiga ya vienen Los segadores pensando los dos amores después de cegar y cegar